¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí comienza Reacción en Cadena. Después de 24 horas de analizar el mensaje de Ricardo Peláez Linares, después de 24 horas de ser la mofan, el asmerreír, el eterno meme, el Guadalajara, las chivas rayadas del Guadalajara, de cara al partido que va a arrancar ahora entre Pumas y el equipo de Santos que pudiera sacar del lugar 12 a las chivas. Ayer no lo aprovechó el Pachuca contra el San Luis. En ese marco y en ese escenario, el Guadalajara va a llegar a la última fecha y a la última jornada con el técnico definido ya para el siguiente torneo. No es una broma de los Santos Inocentes, no estamos en 28 de diciembre. Tampoco fue una mala broma del Día de Muertos. Los muertos vivientes del Guadalajara, en donde han optado por dejar a Marcelo Michele Año al frente de las chivas por armonía, por comunión, porque el grupo está contento, están felices, porque hay futuro supuestamente en el proyecto de las chivas. Ayer Ricardo Peláez en un mensaje peculiar, típico a su estilo, con ese ADN tanto bravucón, egocéntrico, del yo, 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 donde sabemos que evidentemente no es un yo, 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 sino es Ricardo, vas y haces esto, ejecutas esto, en donde ya el orgullo y la dignidad de un personaje que no aceptó que le dieran las cosas como hacerlas en América y se peleó con John DeLuisa al borde de los golpes, a borde de agarrarse a madrazos, con el mismo Cruz Azul, después de la famosa situación que le pasara con la familia incómoda de Cruz Azul, en ese golpe de estado que le dieron con Jaime Ordiales y que tuviera que reaccionar con sus compadres de los medios de comunicación para armar ahí todo un show estilo Laura en América. Ese Ricardo Peláez, que bueno, ha dicho, bueno, a lo mejor este es mi último tren, porque ya pasé por selección y no quiero volver a narrar videojuegos con el perro Bermúdez, no quiero volver a analizar el fútbol bajo la lupa con Arturo Bricio, al final del día se entiende ya como este directivo que es el último tren que tienen los equipos grandes y que prometió al Guadalajara y le prometió al entorno de las Chivas, al entorno del rebaño sagrado, algo distinto. Y que su toma de decisión, su toma de decisión de Marcelo Michele Año le ha provocado a toda la opinión pública, a toda la gran comunidad rojiblanca, que de nueva cuenta se estén pitorreando de las Chivas, que de nueva cuenta se den color, que el rebaño sagrado vive la crisis más aguda y profunda en su historia, superando los problemas porcentuales porque ya no existe, superando el asmerreír de lo que hizo también el parlanchín de José Luis Higuera, superando a Angélica Fuentes. Hoy las Chivas viven la peor crisis de su historia, gracias a Mauri Vergara, a Ricardo Peral Dinares y al pomposo menotista Marcelo Michele Año. Bienvenidos, bienvenidos al eterno meme del fútbol mexicano de nuestros días, el Guadalajara. ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto saludarles, aquí estamos en Reacción en Cadena. Bueno, pues parecía un discurso de estos que se dan en los funerales gringos, con el cadáver, con el símbolo de Chivas seguramente y con gente allá adentro que ha venido a destrozar este equipo y Enrique Veas como el vocero en esta misa, digamos, de cuerpo presente del Guadalajara. Las Chivas, Vergara Padre, un buen líder, un problema familiar gigantesco. ¿Cómo se ve que no escuchaste ni siquiera? No salió adelante, pero Vergara dijo... Si no me escuchaste, ¿por qué me dices vocero de Chivas? Está confundido. Abraham, dile. Está confundido. No sé si te lo escuché, pero es que te digo, parecía que estabas en una... No, pero hola, hola, ¿cómo están? Pero no era tipo vocero y el único en lo que no coincido contigo, Enrique, es que esto ya no da risa del Guadalajara. O sea, ya supera lo del meme eterno y todas estas cuestiones por el equipo del que se trata, ¿no? O sea, y no por caer en romanticismo ni nada de eso, pero en verdad lo están llevando a uno de los peores lugares en la historia, como bien lo decías, como seguramente coincide Gerardo, por decisiones realmente terribles, ¿no? Y que no tienen sustento, porque por más que salga Peláez y después al final del torneo, como lo dijo ayer, va a dar otra conferencia para explicar, no hay manera de sustentar lo que han hecho ayer, ¿no? O la decisión que han tomado ayer. Es que a mí me sorprende, Gerardo, te lo digo claramente, ya no es contra ti el tema, porque hoy trasciende el tema de los personajes, las personas, los periodistas. Hoy se llega a la parte más profunda del sentir de lo que representa una marca tan querida, ¿no? Por eso, pero a ver, a ver, te va. Yo creo que, a ver, aquí hay que darle dos lecturas. Yo lo he venido diciendo desde ayer ahí con amigos, en charlas, en otros programas, en otros análisis, y yo le voy a dar dos lecturas. La primera lectura es la pobreza de Amaury Vergara, ¿no? O sea, no tiene dinero, no tiene un centavo, y bueno, pues hace que este tipo de situaciones le convengan. Y te voy a decir por qué le conviene. A Ricardo Peláez se le vencía el contrato en diciembre, ¿estamos de acuerdo? Le hacen un contrato indefinido, un contrato que pueden rescindirlo en cualquier momento pagándole nada más tres meses de sueldo. Sí, como cualquier... Cualquier en parte nómina, vaya. Es muy barato si se compara, obviamente, en un término de un contrato que tenga cláusulas de salida caras. Entonces, esto ya se va con una cuestión de la Ley Federal del Trabajo más profunda, donde no había que indemnizarlo con tanto dinero como le tuvieron que indemnizar a sus técnicos, porque son tan estúpidos para las negociaciones. Entre ellos... Bueno, algunos todavía les deben, ¿eh? ¿No? Algunos todavía les deben. Han sido tan estúpidos y no han tenido la capacidad para poder hacer buenos contratos que terminan debiendo y debiendo dinero. Me parece que eso es una parte de una lectura. La otra lectura es que este equipo lo quieren destrozar, ¿no? Lo quieren abaratar, 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 para venderlo barato. A ver, pero vamos a separar. A ver, no pueden hacer, la verdad no pueden tomar una decisión. No, no, no lo entiendo. De esos cinco sentidos de Peláez y después salir con esa soberbia de decir, yo he tomado la determinación de quién sabe qué y quién sabe qué. No, no, lo entiendo, lo entiendo. Pero a ver, en el primer escenario que planteas, Gerardo, ¿no? Que es el de... Que es el real, ¿eh? O sea, que es el real. O sea, hay una crisis financiera, ese es real. Pero hay fórmulas también, Gerardo, que si tú te asesoras bien financieramente, tú puedas salir a partir del valor de tus marcas. O sea, no es lo mismo estar en una crisis hoy por hoy, por ejemplo, con Puebla, en donde es muy difícil porque digamos que la balanza financiera, el tope financiero de Puebla es un milagro que saquen más lana de algo que requieren a partir de sus gastos. En Chivas, una mejor estructura o un mejor rendimiento a partir del doble mercado que sí maneja el Guadalacara absolutamente, pudiera llegar a potenciar un mejor esquema financiero. Y ahí es donde creo que también Amaury está muy mal asesorado, muy, muy mal asesorado. O sea, Chivas vive en una crisis financiera porque se metieron en ella. Todos estamos en una crisis financiera, todos, absolutamente todos. Pero así como tú lo decías ayer, yo también en Paraspacio les platicaba. Cuando agarramos el tema COVID, el COVID nos pone una situación muy real en el tema empresarial. Las empresas que ya padecían de alguna comorbilidad, de algún tema de salud financiera, con el COVID llegaron y tronaron. Los que tenían unas buenas finanzas, los que estaban bien de salud, los que estaban bien cuidados, todos salieron avantes. Y en esta analogía financiera, hoy todos estamos... Por eso, por eso, termina, te deja terminar, Abraham. O sea, todo aquí es un tema que sí no hay lana. O sea, lo que pasa es que es el principal foco de Chivas. La gente tiene que saber que Chivas no tiene lana. ¿Pero por qué no tiene lana? Guadalajara, ¿por qué no tiene lana? Porque han tomado una serie de decisiones, desde derechos de transmisión, desde cómo encararon ciertas cosas, a los mismos anunciantes, lo que le prometieron a Caliente y no le cumplieron y por eso se bajó Caliente como tal de ser este de los principales patrocinadores. Es decir, ha habido una mala ejecución en sus estrategias financieras que hoy tienen a Chivas en una crisis aguda. Como todos tenemos una crisis financiera, pero el Guadalajara se profundiza. Y por eso Chivas no tiene dinero. No tiene dinero para un jugador. Por eso le decía a Vergar el otro día que no tenía porque les querían cobrar como el PSG. No, no tiene dinero para Treda Pizarro. No tiene dinero para... No tiene dinero para Belín Pineda. No tiene dinero. Esta semana ha sido terrible para el Guadalajara. No tiene dinero. Ahí está su arregla. No tiene dinero y pareciera que no tiene una planeación y pareciera que no tiene a la gente que necesita tener para salir de esta crisis. Pero a ver, va a regresar. Es que eso está bien en lo grupal y es en lo general de lo económico, la situación económica de un grupo como Guadalajara que estamos observando. Pero lo que decía Gerardo, lo de Pelaes, para particularizarlo, o veas, en el caso del directivo que se está anunciando todo y que después va a dar otra conferencia de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo lo veo, es que te firmo indefinidamente porque así tengo más a la mano tu salida. En el primer momento en el que falles tengo más a la mano tu salida. Y a Pelaes, como tú lo dices, quizás es la última que le queda, lo acepta con el riesgo que tiene. Entonces, lo que no entiendo y trato de analizar y trato de observarlo y realmente no entiendo es que lo de Pelaes con Marcelo Michel de Año es un favor porque me dieron ese contrato, porque no me echaron al final de este torneo o cómo lo tomamos porque en verdad no hay otra manera de ver las cosas en esa relación Pelaes-Michel de Año. No hay otra manera. No lo hay. Y es ahí donde habrán también que decirle a la gente. Son esas dos vertientes que estamos todos. Entonces, en el mismo plano, el tema financiero que no tiene gana y el tema en donde lo de Ricardo Pelaes aceptó para que no tuviera otra salida pública como le decía en mi historial, Gerardo, porque lo de América le pegó. O sea, se iba a agarrar a Madras con John DeLuise si no es que se tiraron un par de sopapos. ¿No? O sea, se puso demasiado caliente una situación ahí. Con el caso de Cruz Azul, sabemos que hizo un Laura en América, ¿no? Vía ESPN, líder mundial de... Imagínate por la puerta izquierda que saliera también Pelaes, pues agarra y dice uno, pues a ver, me aguanto y listo y no pasa nada y aquí como banca... Ah, bueno, pero vea... Recuerdo, no, nada más recuerdo cuando... A ver, Abraham, cuando yo decía esa situación hace... ¿Cuándo tomó Pelaes esto? ¿Hace un año? Dos años. Dos años. Antes de la pandemia. Sí. Cuando armó a las superchivas. De hecho, justo en enero de 2020. Justo en enero de 2020. Cuando yo dije todo lo que está diciendo ahorita Enrique, como si fuera la gran nota, me decía que yo tenía algo en contra de Pelaes, que estaba idiota, que era un imbécil, que era un estúpido. Hoy lo está diciendo él y hoy lo está vendido cuando se fue a la gran nota después de dos años. Se los dije, no puede salir un señor por la puerta atrás de la América. No salió de la puerta atrás de la América. Claro que salió por la puerta atrás de la América. Y lo consignamos y ahí está escrito y ahí está dicho. Y salió por la puerta atrás de Cruz Azul y nada más estaba recogiendo basura el equipo del Guadalajara. Recogiendo basura y sueños de opio. Es lo que estaba recogiendo Guadalajara. Hoy lo están pagando y lo están pagando celebrando barridas, celebrando barridas, celebrando que pueden ganarle a Mazatlán para poder llegar a los 12 de 18. Y ese es un gran problema porque de ahí, o sea, quedándose en repechaje que lo decía bien Enrique Pachuca y San Luis Terrible, ¿no? Tienen esa... Enrique es un ladrón, es como José Luis Perales. Es un ladrón que se llevó a mi vida. Pero se lleva a tus conceptos. No, pero es que, os da cuenta, es como... pero a lo que voy, Gerardo... Ahora te estoy dando la razón, Gerardo. Si entran a repechir, pero dos años después... Pero si te dicen qué madurez la tuya, veas, qué madurez la tuya, o sea, has aprendido que hay bien, güey. O sea, no, no. Le estás vendiendo como si fuera tu gran nota, güey. Es que no, nadie se está viendo como mi gran nota, solo estoy diciendo que lo de ayer es una chingadera, Gerardo. A ver, ¿cómo poder manifestar? Pero no es lo de ayer, nada más, pero no es lo de ayer, es lo de Bucetín. Pero lo de ayer es ya, o sea, mira, cuando tú vas a la fiesta brava, ¿no? Que por cierto, ya va a arrancar otra vez la fiesta brava. No me importa la fiesta brava, vete a programas con Murrieta. Fuerte abrazo, mi querido Heriberto Murrieta. Hoy lo vi por cierto. Aquí no hablamos de arte, aquí hablamos de mi arte, nada más. De tu arte a mi arte. Mira, cuando tú ya le pones las banderillas, dices, bueno, ahí está la bestia todavía luchando en el ruedo, ¿no? Cuando tú agarras la estocada, cuando tú agarras la estocada, cuando le pasas el cobote y la garganta y desangras al toro, desangras a la bestia, después del espectáculo dantesco que tú le das a la tribuna, cuando te tiran los paños blancos, cuando te agarran y te piden el rabo y te piden la oreja y el matador se pone así. ¿Qué quieres decir? Es lo que que a Mauri Vergara es lo que está haciendo, matando a las chivas a partir de su fiesta brava. Ha agarrado a la bestia, a la afición del Guadalajara que es el toro, la ha embestido, se ha pictorrado de ella, le ha dado banderillas y banderillas. Entrando a repechaje van a querer vender lo contrario. Entrando a repechaje van a querer vender lo contrario. Es que mira, la pasión es otra cosa, Abraham. El fútbol y la cancha no se mancha como bien lo dijo Diego Armando Madona. La pelota nunca se va a manchar porque la pelota es lo que yo jugaba de niño. La pelota es lo que yo le enseño a mi hijo. La pelota no se puede manchar, Abraham. Y tenemos que dividirlo y somos periodistas críticos que entendemos que el fútbol sigue siendo una fiesta, pero estas mamadas son otra cosa. Esa parte directiva es una grosería. Y súmale que futbolistas de Chivas están en un torneo de... ¿Cómo se llama? ¿E-Games? ¿Cómo se llama? Porque ahí Abraham y Gerardo el tema también de este méndigo torneo es Chivas y todos. Ya lo hemos hablado hasta el cansancio. Por eso al final de Iles Iguajaga Mazatlán deportivamente está para competir por este méndigo y maldito y pinchurriento torneo. Ayer Cruzul no pudo con el León y habrá ganado la América. Está tan jodido que Chivas puede competir pues que tiene. O sea, una cosa es una cosa. Pero aquí realmente... Pero aquí realmente... ¿Y otra cosa es otra cosa, no? Una cosa es una cosa y la otra es otra cosa, ¿no? Y el café... Bien lo dijo... Hay cosas que ni qué... Bien lo dijo Pompín Iglesias, a mí no me gusta repetir, a mí no me gusta repetir, a mí no me gusta repetir. Entonces, para no dar vueltas en círculo, ayer le hicieron la estocada a los aficionados de Chivas. Ayer nos dieron la cachetada, la puntilla que le hacía falta... Porque ayer... Ahí está el termostato de las redes sociales, ¿eh? No es, Enrique, ahí está el termostato de las redes sociales. Ni siquiera hoy se requiere de los anti-Chivas que han comido del Guadalajara como Gerardo Velázquez de León. No se requiere que... Esa frase es terrible. No, han comido... A ver, vuelvo y te lo contesto. He comido de las Chivas de la América, de Cruz Azul. Yo ya te decía y tú también comes del fútbol y me casi me mientas la madre diciendo que no, porque no eres parte del sistema. Todos comemos del fútbol. Pero tú en el Junán, Gerardo. No, ya no vuelvo a ir al Junán. Yo aún no estaco. Ayer había fila para entrar, ¿no? Ah, no era a otro lado. Pero no sé de qué me están hablando. Aquí damos y repartimos pared. Bien lo dijo tu compañera de empresa que no cae y resbala. Yo no sabía que Pati Chapoy en YouTube privaba cuando... Hay un par de marcas que traen ahí su campaña viral normal contra Pati y desmonetican y todos y dicen su nombre. Entonces, ya no pueden ocupar la palabra Pati Chapoy. Tienen que ocupar otra palabra. Debes de hacer eso, Gerardo. Debes de hacer, ya sabes, con qué personas que te dicen tóxico. ¿Cómo? Si ocupan tu nombre, si ocupan tu nombre, tú puedes poner los robots de YouTube, metes la demanda de litigio ahí cibernético y entonces ya cada que hacen es o les desmonetizan, o sea, que no coman de ti, Gerardo. Hay mucha gente que sí come de mí, ¿no? De entrada, los de la América, ¿no? Así como yo, dices que yo como de Chivas, ellos comieron de mí o quieren comer de mí, pero lo único que van a comer es... Ah, caray. Un hot dog de esos que venden en el estadio Azteca. En el Palacio Sultán de tu amigo Willy. Oye, por cierto, fuimos a Monterrey la semana pasada y en verdad, muchas gracias a Willy González, nos atendió de maravilla, nos invitó a un churrasco tremendo. ¿Ya te quiere, Willy? ¿Comiste con Willy? Ah, para nada. El Waze, nada más pura... Yo sí lo vi y te mandó saludar. Pura lágrima de su... Se nos escondió Willy y además estábamos en el palco y lo veías, ¿no? Che, madresote, chiquito ahí, como que no queriendo ni saludar. Oye, a mí me salió. Ahora de lo que diga nuestro productor David Cano, este es el verdadero Peláez. Escuchen. Por supuesto que hay un plan B, siempre lo conoce afortunadamente nuestro presidente, nuestro consejo directivo, pero por respeto al técnico y por respeto a la institución donde pudiera estar trabajando alguna de las opciones que tenemos, no lo hacemos. Para contarles que he tomado la determinación de que Marcelo Michele Año sea el director técnico del primer equipo para el próximo torneo. Presentar de manera interina un cuerpo técnico conformado con gente que trabaja en la institución, encabezados por Marcelo Michele Año. Sé que habrá cuestionamientos y diversas opiniones al respecto y por ello me gustaría explicarle a nuestra afición esta decisión mucho más a detalle. Así que una vez que termine nuestra participación en el presente torneo ofreceré una conferencia de prensa para platicar sobre el tema. Un técnico con la jerarquía, con la trayectoria como la tiene Víctor Manuel Luzetich, pues había que darle el apoyo, apoyarlo hasta el último momento y creo que es lo que hicimos en la institución. Tengo la confianza en que vamos a clasificar y también estoy consciente de que en caso de que no lo hagamos es un rotundo fracaso del cual asumo la responsabilidad. Existe un plan B, por supuesto. Para mí es muy importante que ustedes sepan que la decisión de que Marcelo deje de ser interino y se quede como responsable definitivo es algo bien pensado, estudiado y que es independiente al resultado final de este torneo. Entonces, plan B sí tenemos y ahora vamos a iniciar con este interinato en el primer equipo sin descuidar en ningún momento nuestros objetivos en el campeonato, en la liga. que provocan que esta sea la decisión más adecuada desde mi perspectiva. Iniciando entrevistas con probables candidatos, repito, de interinato. Nos acompañará nuestro presidente Mauri Vergara e iniciarán los trabajos de este cuerpo técnico interino. Le deseamos la mayor de las suertes, por supuesto. Vamos a empezar a evaluar estas opciones. Vamos a continuar con este cuerpo técnico interino tratando de cumplir nuestros objetivos. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Ya estamos planeando el próximo y una vez que he definido al director técnico terminaremos de evaluar cuáles son los ajustes que requiere nuestra plantilla de cara al 2022. Les mando un saludo y los esperamos en Mazatlán. Arriba los chinos. interina plan B si tenemos repito de interinato interino interino interina este cuerpo técnico interino repito de interinato este cuerpo técnico interino ¿Quién dice más mentiras? ¿Tú o él? Veas. No, pero yo no digo mentiras yo maduro en el camino no digo mentiras. ¿Qué cosa? O sea ¿en un mes cambió todo? Permítame ayudarle al señor Peláez Don Gerardo porque tiene razón ahora que va a explicar las razones por las que se queda Marcelo Michel Año. ¿Cuál es su plan B? ¿Cuáles son los técnicos con los que habló Marcelo Michel y Marcelo Leaño? No, no, habló con Marcelo luego con Michel y luego con Leaño pero tiene razón un técnico que tiene en siete partidos un ganado por cierto le edité yo por si les gustó si les gustó le edité yo estuvo padre o sea un técnico que tiene merece quedarse en un club como el Guadalajara además con cuatro goles anotados o sea son grandes números para un club como Guadalajara caray qué manera de por eso siempre esta carita mira, mira cómo lo disfruta esa carita también ahorita está preocupado o sea ya también eres editor eres productor todo aquí no produce nada tengo que hacerlo yo no, muy bien muy bien yo voy a ser como el negro González Iñárritu voy a ser actor voy a ser locutor voy a ser comentarista voy a ser director y voy a ser productor que yo sigo insistiendo en verdad que además te voy a hacer un autógrafo a Mauri Vergara se lo crees si se lo pides al director de cine ¿no? porque insisto tú le pides un autógrafo a Iñárritu justamente o se le pides un autógrafo a Del Toro no a Mauri Vergara o sea ahí también están confundidos todos los chivarmanos ahí se dio la conversación del domingo pasado ¿no? en ese en ese marco en ese encierro hoy hoy el Guadalajara va a tener que que sopesar muchas cosas en donde un tipo que llegó muy bravucón que esa pieza que te quedó increíble Gerardo ahora si se la ves a Marcelo Michel Año te vas a dar cuenta cómo desde hace dos semanas sabía que se iba a quedar se va a tardar se va a tardar dos semanas porque primero entró voy a tapar el hocico callar bocas no pero con toda con toda la con toda la verborrea se va a tardar dos semanas y después fue uno chiquito 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 el güey así como que dijo no a ver se ve que también los asesores de imagen ¿no? de las empresas multinivera dijeron güey cállate aprende si ya va a ser el chingón cállese ya no estáis regando el tepache dice pura pendejada mijo como hablan ellos ¿eh? como hablan o sea he estado en un par de charlas similares ahí con con este tipo y este círculo cercano a Mauri y así hablan Gerardo ¿eh? cállese si no es una burla pero es cierto es cierto dice pura pendejada mijo cállese entonces yo creo que el otro ya debería haber dicho no pues ya yo creo que si sería un buen tiempo insisto si no tienen dinero si ya no pueden con el equipo que lo vayan a poner que lo tienen que poner a la venta o sea eso puede ser un gran lugar común pero las chivas no merecen esto porque todo eso se están pitoreando de la gente o sea hoy de verdad esa pieza que acabamos de poner de peladas es como si la hubiera puesto Beto el Boticario lo hubiera puesto Adal Ramones lo hubiera puesto no sé Chaparro ¿no? alguno de estos en un programa cómico de Televisa de verdad pero lo estamos poniendo en un programa que hablamos de fútbol donde se dicen las cosas de una manera directa y aquí están las cosas como son Peláez no ha hecho más que decir a ver la además yo no entiendo también a la gente de comunicación como permite esto porque el mandar ese mensaje muy mal la dirección de comunicación la dirección de comunicación es patética es igual de arrogante es igual de de soberbia que la dirección deportiva porque ¿cómo permites tú como director de comunicación de una institución como chivas que salga un tipo enojado a decir porque si tú ves el lenguaje corporal yo he decidido y yo he decidido o sea con esa maldita soberbia perdón pero no a ver se ha tomado la determinación ¿no? por medio del consejo de fútbol y Marcelo Michel va a ser el técnico además no tendría ni que ser el momento tendría que haber sido después del partido contra Mazatlán ¿no? Sí porque aparte ya son cosas obvias ¿no? o sea ya estamos en el último partido tendría o sea fue a destiempo y se le van a acomodar las cosas a chivas que con un empate va a calificar no y de ahí se van a agarrar de ahí se van a agarrar para decir ah bueno tuvimos un torneo y no y mira yo te voy a decir una cosa yo soy de los que pensé y se los digo sinceramente que Marcelo Michel podía venir a revolucionar a las chivas en un sentido real ¿no? de decir bueno más allá de lo bonito que habla y de lo que ha estudiado la Johan Cruyff y que ha sido pues obviamente el aval ¿no? porque todo el mundo pues entra a la Johan Cruyff y ya eres técnico o ya eres periodista o ya eres analista o ya eres lo que sea ¿no? La Johan Cruyff es maravillosa es como en alguna época ariolidas argentinas ¿no? que se subían meseros de Argentina para venir a México y terminaban siendo directores de arte de las agencias de publicidad ¿no? o sea había como una universidad aérea ¿no? que era una maravilla quien les comprara eso pues era el problema de quien les comprara eso eso es la verdad ¿no? pero por ejemplo el campesino mexicano que cruza la frontera norte para llegar a la siembra sigue siendo ese campesino que busca el sueño americano no porque pase el puente o porque pase el río Bravo va a ser abogado y va a tener que trabajar en Mary Lynch eso es lo que voy ¿no? tienes que ganártelo tienes que ganártelo que no se malinterprete porque en la fecha ya sabes que la generación de cristal que me vale madre la generación de cristal lo que piense porque me vale tres kilos de riata lo que piensen esto de bola de imbéciles que no hacen más que ofenderse de todo pues el tema es ese el tema es ¿dónde? ¿por qué pones esa carita? pues es que todo va muy bien o sea a lo tuyo porque no es que te valga más estamos cambiando y qué bueno que ha cambiado muchas cosas pues sí ahorita te digo ahorita te digo oye pelón pelón pásame una cuba y puta ¿por qué le dices pelón? eres un discriminatorio con veas el día no güey porque así le digo de cariño carajo al negro santo imagínate toda la vida le digo negro oye negro imagínate puta no racista cabrón bueno pero mira volviendo a enfocar el punto que dices mira hay otras hay otras cosas que lo de Marcelo Michel Año que no está preparado es muy real porque es cierto lo de la Johan Cruyff es cierto aparte ya se están ventilando sus formas de trabajo por lo menos como quiso llegar en Aguascalientes con Ecaxa y sobre todo con Mérida ¿no? Quiñones ahí ya platicando en cortito con un par nuestro compañero Paco Vela ha publicado ya bueno se ha publicado en sus redes sociales lo que le han contado ¿no? que llegaba con un ataúd ¿no? y que les ponía el espejo para decir que no estaban muertos que ponía a Vivaldi para que a partir de música de viento salieran tocando o mental o sea a lo que voy a decir es un tipo excentricidades veas pueden pasar pero pero si bueno es que ese es el problema o sea una cosa son esas actividades o esas cosas y la otra es lo que hagas en la cancha lo que generes en la cancha ¿no? mira Abraham los movimientos que hagas en la cancha Chivas hoy invierte con Tapatío ¿no? el Tapatío está del Cocol también pero hicieron lo mismo con Beto Coyote hicieron lo mismo en una cancha oye Marcelo Michele Año vas a ser dirige al Tapatío de nueva cuenta ¿dónde están los procesos? dirige al Tapatío hay muchas cosas más que Chivas ya vámonos una pausa ya 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 vámonos ya mucho tiempo en Chivas demasiado tiempo perdido demasiado asquerosidad en este programa ¿cómo fue lo del ataúd? les ponía un ataúd y en un espejo le decían mira tú no estás muerto valora ¿quién dijo eso? así llegaba Marcelo Michele Año con los jugadores del Mérida no pues ese cuate debería de trabajar mejor en una película de Stephen King no jodas está trabajando en una película pero de Amaury Vergara pero de miedo o sea a ver ahí me llega mi director llega mi director con una tauda a mi oficina a decir mira no estás muerto valora le están corriendo de esa empresa no chingues no más es un pinche loco el mundo de la narrativa en el deporte venden los triunfos diagonal también las derrotas pero por eso yo no sé si Johan Cruyff en paz descanse Jordi Cruyff Jordi Cruyff y Banshiet y Banshiet o Banshift como se llame todos los de la escuela de Cruyff y en la escuela de Johan Cruyff tengan ese concepto de poner un ataúd me parece dramático me parece vaya terrible vaya ni en Mystic o como se llama el pueblito donde el día de muertos ni en Myst hacen eso Mystly Mystly no 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 esto es terrible esto es que pinche locura nomás ese güey que lo lleven a como se llaman las películas estas de Tim Burton o sea nomás está loco las de Jack el mundo de Jack o sea nada falta que llegue con las manos de Jack como se llaman las agujas estas manos de tijera manos de tijera y si no meten gol aquí estoy cabrones o sea no más vamos a hacer una pausa lo mejor ya me dio miedo lo de regreso en reacción en cadena esto pasó ayer en el Azteca y no fue una ni dos sino tres veces o varias veces las que se escuchó esto Fernando Guerrero actúa me parece hay como con ciertas dudas para la aplicación del protocolo hoy ha salido en diario récord el francotirador que están mal aplicados los protocolos por parte de FIFA y que por eso John de Luisa va a tener las herramientas para reclamar esos dos esos dos partidos de veto lo que es verdad es que no se va a quitar el grito de puto en ningún estadio de fútbol de México ni en Monterrey ni en Zelaya no vuelve a ver fútbol pero yo no voy a hacer abogada a nadie pero en Monterrey yo no lo he escuchado está bien espérate que hagan la selección ah bueno eso pero tampoco en Tijuana se ha escuchado de todas maneras lo de ayer lo de ayer es este o sea una vez más lo platicamos con Abraham el lunes va a la par y es un plato con pegado es una protesta o sea lo de ayer es un comportamiento de protesta de encabronamiento de enojo o sea ya trae una mezcla ahí entonces la forma es más allá de seguir reclamando que eso está bien porque es la parte directiva paralelamente tú tienes que legalizar tienes que tienes que ponerle orden a esto y para eso ¿qué pasaría si gritaran al portero infantino FIFA FIFA los castigaría FIFA es como pitorrearse la FIFA diciendo son los pendejos no no tendrían para hacerlo podrían de hacerlo así ¿sabes cómo se le haría el hígado al infantino? gritarle a una persona tonto estúpido pero gritarle homosexual es lo discriminatorio pero están gritando homosexual pero no no pero una a ver veas una cosa no de gritarle FIFA o infantino pero si ya se meten directamente con una persona o sea crean una grosería dirigida a una persona la que me digas otra vez va a venir otro castigo ahí sí ahí sí entonces ¿qué se tiene que hacer? no se va esa batalla esa batalla está perdida Gerardo en Monterrey no gritan puto pues tampoco gritan puto en Puebla porque no se le llaman a Puebla entonces que todos los partidos tienen que ser en Puebla y en Monterrey no yo creo que tenemos que ignorar ese tema yo digo que al contrario más allá de ignorarlo tienes que poner elementos y saquen a la gente ya no hay otro camino ya no hay otro camino si no pones inviertes para que la gente no vuelva a entrar si lo grita justo van a caer en esa mecánica en la que bueno ayer sacaron ayer ayer anunciaron Enrique que al final del partido sacaron a más de 100 personas por eso pero a ver está bien lo van a sacar y que va a pasar en el próximo partido pues vayan a los 100 personas si no tienen detector de huella digital si no tienen detector de metales o sea es un asco es un asco en todos los sentidos o no si no de acuerdo pero es una batalla que está perdida hoy hoy por hoy está perdida por eso entonces ¿qué va a pasar? entonces Mico no va a volver a jugar un partido a puerta abierta pues en esta eliminatoria al parecer no es una estupidez ¿no? pues sí porque ahí hay otros otros intereses otras cuestiones en juego ¿no? como es lo económico entonces aquí la idea es yo creo que las autoridades tienen que olvidarlo si tú provocas a la gente va a seguir siendo el eputo todos los partidos en Monterrey y en Chiapas o en Toluca y en el estadio Azteca porque parece que los de la Ciudad de México los de Guadalajara somos los malos del fútbol mexicano y no es cierto porque en Celaya se agarran a golpes porque en Celayas Potosí se agarran a golpes porque en Monterrey se agarran a golpes porque en Monterrey han ido hasta muertos ¿no? pero eso no lo dice a ver pero estamos entonces ya abarcando todo lo que se refiere a violencia estábamos solo en lo del grito por eso pero entonces si es todo todo lo de la violencia ¿no? pues entonces si todas las plazas tienen sus episodios y ahí sí entonces ¿hasta dónde va? yo sí creo que deben de olvidarlo yo sí creo que John de Luisa con ese nuevo puesto que tiene la FIFA tendría que hacer un llamado a la conciencia de los directivos timoratos mojigatos y de doble moral porque por un lado roban dinero ¿no? por otro lado están vendiendo el fútbol a los árabes por otro lado están cobrando y tratando de hacer un mundial cada dos años para tener derechos de televisión a lo pendejo y dinero y dinero pero no puedes gritar puto en un estadio porque es homofóbico cuando no es homofóbico entonces yo creo que ahí se trata de negociación directiva de México y si no lo hacen de una manera correcta va a seguir siendo el fútbol mexicano señalado por una estupidez magnífica yo sigo pensando eso y si tú sigues y si no aplicas protocolos correctos ok no quieres que haya grito de puto el primer güey que grite puto no va a entrar a un estadio en México ¿cómo vas a saber quién es? a ver ayer sacaron a 100 esos 100 van a llegar al Cruzur Pumas el domingo sí a la mitad por lo menos no sí bueno los que puedan pagar los boletos de dos partidos seguidos o que se van a llegar la directiva ¿no es de grupos de choque? a ver ¿qué pasaría? vamos a poner el caso que en Canadá va un grupo de mexicanos sembrados en Edmonton en el estadio Commonwealth y empiezan a gritarle a Ochoa puto eh puto o al portero canadiense a ver o al portero a ver ¿qué pasa si los mexicanos vamos y llegamos al Commonwealth y gritamos al portero de Canadá eh puto en Edmonton o le gritamos en Cincinnati al gringo eh puto los mexicanos las sanciones las sanciones para México o sea si la FIFA si la FIFA establece que la la FIFA es una la FIFA es una doble moral espantosa asquerosa y debería dejarse como tú eso es tema de otro como tú veas como yo pero mira como tú también yo solo yo solo quiero decir que en el estadio Azteca también está la otra cara de la moneda ¿no? un león que levanta la mano un león que gusta futbolísticamente un león que se mete a la pelea un león que dice aquí estoy un león que fue campeón hace un año eh este proyecto constante que también sabe competir pero un león que es es tan inconsistente como el resto de los equipos de la liga MX tampoco lo quieras venir a vender como el que puede dar la sorpresa en la liguilla veas yo creo que sí yo creo que la fiera ayer a mí me gustó ayer el mensaje voy a jugar la final voy a jugar la final Tigres León se me hace que va a ser la final Tigres León bueno León ya es tercer lugar ¿no? por lo de ayer pues sí Tigres León vamos a una pausa porque hay mucho más está el Canelo está el Checo está el Cholo ah no el Cholo no que debería de estar después del ridículo de ayer pero siempre que juega con Liverpool es el ridículo pero que bien lo platica Jimmy Sandoval ¿no? no Jimmy Neutrón Jimmy es un pobre bueno en fin lo barato cuesta caro regresamos ahora Luis Enrique Alfonso que se siente el chacho ¿no? que se siente ¿quién más es no sé quién más es especialista en automovilismo yo nada más me acuerdo del chacho Tolama Marco Tolama Marco Tolama Emanuel García no hombre Emanuel García no tiene ni idea Emanuel García nada más ay Checo bueno todos estamos así con Checo ¿eh? no con la paleta yo sí creo que Checo es el nuevo ídolo de México no bueno ayer se demostró con cien mil personas la verdad es que sí más de cien mil personas pero pero el sábado pero pone un ring ¿no? ahí en esa misma zona y una exhibición un entrenamiento abierto de Canelo y va a ser más de cien mil Checo este año ha sido más cercano al aficionado mexicano en mensaje narrativo pero además no y además no lo entiendo y no le quito mérito a ver el Canelo se ve en Azteca ¿no? televisión abierta popular grande el mercado grande el Checo no el Checo está en un mercado muy restringido güey y la verdad es que ver a cuates que van y compran la bandera y que compran lo de Red Bull o sea Red Bull está feliz ¿sabes cuántas gorras se vendieron? y cuates y cuates que ni siquiera van a ir a el fin de semana al autódromo ¿sabes cuántas gorras se vendieron? 350 mil gorras de Checo ¿cuántas? 350 mil gorras de Checo de Oficial ¿qué es lo peor? no bueno ahora yo creo que de piratas todavía muchas más a lo que voy es no me digas que ayer llegó Red Bull y montó su puesto en reforma no en esta temporada lo hubiera hecho el distribuidor de la gorra que es Puma el distribuidor de la gorra oficial de Checo Pérez ¿pero la de Checo o la del equipo la de Checo la de Checo lleva 350 mil gorras vendidas son gorras de 800 pesos en México en México en México en México en México la temporada ¿puedo hacer un tic-toc con eso? ¿me das? ¿está bien el dato? ¿no me van a joder? sí, está bien el dato no te vamos a joder 800 es lo que cuesta una gorra ¿no? digo yo hace mucho que ¿en este año? este año esta temporada yo no he visto una maldita gorra del Checo más que con Luis Enrique o sea 350 mil gorras para que fueras al mercado y hasta el carnicero trajera una las de Luis Enrique no sé si entran en el código de esta venta en el conteo es lo que te digo a lo mejor han de ser más es como el famoso número de cuántas playeras están vendiendo hoy Checo Pérez vende más gorras que las chivas playeras y que el chicharito quién sabe a ver qué ver el dato chicharito tampoco luego luego el que más vende es Josef Martínez o sea luego luego en cualquier oportunidad que tienes es pegar la chicharito te digo que tú contra Pelá y el chicharito todo el tiempo y en un año va a estar en la misma Pelá y el chicharito pero bueno vamos a escuchar a Luis Enrique digo a Luis Enrique qué tal amigos de Reacción en Cadena aquí estamos ya en las entrañas del autódromo hermano Rodríguez jueves de mucha actividad jueves de acreditarse jueves de pruebas de antígenos de PCR de garantizar que todos los medios estamos pues sanos para poder ingresar y cubrir este evento y también día de que los aficionados se empiezan a dar cita poco a poco va tomando y cobrando vida el autódromo hermano Rodríguez aquí a mis espaldas pues obviamente ya la tribuna de las principales de la recta y se escucha uno que otro motor aunque todavía no están en las prácticas libres que es el día de mañana pero hoy fue el día de entrevista a los pilotos no fue presencial fue virtual por el tema del COVID-19 hablaron todos ¿quién nos interesa? Chiquito Pérez obviamente que con su Red Bull hizo vibrar el paseo de la reforma en el Red Bull Show Run ahora ya concentrado en la carrera esto fue parte de lo que comentó en el día de medios del Gran Premio de México un dilema you're leading the race on Sunday and Max is in second place are you allowed to win the race will you move aside and if so do you think the crowd will understand well to win I think will be a great problem to have from my side you know but I mean it always depends in the situation you know because most of the decisions are normally taking during the race during the hit of the event so I think that depending on the circumstances we'll see but I'm pretty sure that the whole team Red Bull well como ya saben no hay estacionamiento en el autódromo para los asistentes todo está canalizado en Estadio Azteca Santa Fe los puntos ya sabidos como tal para que la gente tome sus previsiones al momento de desplazarse mañana sobre todo que son las prácticas libres a las 11.30 de la mañana a la 1 y después la práctica libre 2 a las 2 de la tarde así que amigos de Reacción en Cadena aquí estamos ya con la cobertura del Gran Premio de México poco a poco esto se va poniendo mucho más interesante y va a ser una verdadera fiesta todos con cubrebocas no se lo puede quitar nadie ni nosotros nada o sea nada ni un solo segundo y esta pulsera la pulsera morada es porque ya nos hicieron el antígeno y el PCR y por poco hasta con el proctólogo pasamos pero bueno son todas las medidas para que podamos estar aquí y las cumplimos a cabalidad saludos amigos de Reacción en Cadena en Las Vegas está Elías Quijada no Elías Quijada el cachete Quijada los cachetes más grandes de la televisión mexicana bueno ese güey quién sabe de dónde trabaje pero siempre está pegado al canelo es una realidad el buen Elías Quijada está bien por todos lados él es Culichi él es Culichi de Guadalajara y de Monterrey pero corrieron de Guadalajara y ya vive en Monterrey pero bueno pero habla como Spidey González y si no vean como el canelo no le entendía nada escuchen amigos de Reacción en Cadena que gusto lo darlo desde Las Vegas de Bada con Saúl Canelo Álvarez Saúl una pelea más en tu carrera importante y cómo te sientes de regresar a Las Vegas no la verdad que me siento muy contento de estar aquí la verdad que me encanta pelear en cualquier lado que voy aquí me han tratado muy bien obviamente también me siento muy contento de estar aquí ya dos años que no venía y ahora en esta pelea tan importante pues todavía más oye y recuerdos contra Cobalep contra Floyd Mayweather peleas importantes en tu carrera en este recinto así es muy importante he tenido peleas muy importantes aquí se viene otra y obviamente ahora sí que muy contento hacer historia callar bocas el único campeón latinoamericano indiscutido sería si ganas el sábado no, callar bocas nunca se van a callar los que no se quieren callar no se van a callar así que no no lo hago por eso lo hago al final del día al final que se termine mi carrera pues van a estar los números ahí y qué le dices a los que siguen sin creer en Canelo Álvarez nada nada que ahí sigan sigan viéndome todavía no hay problema gracias bueno pues ahí está ahí está el Canelo el próximo sábado contra ¿cómo se llama? ¿Cale? 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 ¿Cale Plant? ¿Cale Plant? por el por ser el campeón absoluto de los supermedianos oye es que se arrepayala que nada más ha habido cinco en el mundo así en la historia ¿por qué? oye general ¿tú qué sabes? ¿por qué solo hubo en Azteca? ¿por qué Televisa no le entró? no sé pero nosotros la transmitiremos ya que hablas de eso en los cuatro canales de manera simultánea en A1 en Azteca 1 en A+, en ADN 40 y también en por supuesto ¿en ADN también? sí en los cuatro y en plataformas digitales o sea que no se la pueden perder la casa del boxeo cumple 15 años 15 años qué buen proyecto la verdad porque popularizaron otra vez al boxeo ¿te acuerdas cuando el boxeo era de televisión de paga nada más y lo hicieron elitista sí se perdió se perdió hay mucho tiempo Marco Antonio Barrera Erick Morales hasta Chávez ¿no? bueno pero Chávez sí alcanzó a vivir con la gloria bueno sí pero sí había que tenías que entrar a los bares y pagar un cover pero tú estás acostumbrado al pago por evento Gerardo ¿no? no no yo en mi vida he comprado un pago por evento en mi vida el pay-per-view el pay-per-view los eventos deportivos ¿cuánto cuesta? ¿cuánto costará? yo se lo preguntaba en Monterrey en Monterrey ¿quién están acostumbrados al pago por evento? no bueno pero se lo preguntaba a Rodolfo Vargas ¿cuánto cobraban por un pago por evento el canelo en Estados Unidos? y son como 60 dólares ¿eh? 75 dólares ¿no? más o menos ¿los de Dabs? sí es que está es un negociazo ahí está ¿de dónde escala el plant? de Estados Unidos de Estados Unidos ¿verdad? no tienen idea de boxeo no tengo ni idea del boxeo de entrada es boxeo veas porque box es el box spring de tu cama te dije este se llama boxeo no dijiste box ahí está la grabación ¿dónde está el cala? está nunca te equivocas ¿en qué pueblo está? no sabemos pero si de algo yo sé en esta vida es de boxeo de béisbol de Fórmula 1 y de automovilismo y también de fútbol americano o sea de fútbol, soccer no de automovilismo no tanto porque en Ascar no lo sigo ni tampoco la IndyCar de Fórmula 1 sí bueno ya gente mamá vamos a una pausa bueno estamos de regreso ya vámonos vean de dónde vive Gilberto Alcalá ahora vean lo que hace Gilberto Alcalá vájale vámonos es académico bueno un auténtico maestro con sus pupitres en Jojutla o Guajajuju o Jijiji adiós ¿quién es ese? Luis ¿qué está haciendo Luis Castillo con su nuevo peinado? adiós ¿qué está haciendo Luis Castillo? pero no 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 CC por Antarctica Films Argentina